China ha decidido salir al frente a tratar un tema del cual no se habla mucho en los medios, una seria acusación contra Estados Unidos, una de espionajes con navíos civiles en pleno corazón del continente asiático, esto mientras la administración de Xi Jinping se ríe de los ejercicios militares entre los países de occidente, antes de ver el papel que ejerce China en la geopolítica actual te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás ya que actives la campana de notificación, los ejercicios conjuntos de Estados Unidos, Francia y Japón no afectan a China según declaró en una sesión informativa para los medios la portavoz de la cancillería China, Hua Chunying. ¿Acaso ustedes creen que los ejercicios conjuntos o las maniobras militares de esos cuatro países pueden intimidar a China? Preguntó la diplomática y agregó que tales ejercicios no afectan de ningún modo a China y son solo un gasto adicional de combustible. Maniobras terrestres de gran escala con participación de las fuerzas de autodefensa del Japón y las fuerzas armadas de Estados Unidos y Francia empezaron el martes pasado en el suroeste del Japón. Además, trascendió que más tarde se les uniría Australia. Varios medios publicaron que con ese ejercicio se pretende ejercer presión sobre China. Chunying también dijo que Pekín espera que esos países gasten esos recursos y tiempo para proteger los intereses de sus pueblos y luchar contra la pandemia en sus territorios y a escala internacional. El panorama está tenso. Recordemos que los ministros de Exteriores y Desarrollo de los miembros del G7 se reunieron el pasado lunes 3 de mayo en Londres en la primera cita presencial de representantes del Grupo Internacional de Economías Destacadas desde que estalló la pandemia hace más de dos años. Participaron también en las reuniones, en calidad de invitados, los cancilleres de Australia, Corea del Sur, India y Sudáfrica, además de la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, por sus siglas en inglés. Al respecto, la administración de Biden ha iniciado un nuevo intento de ofensiva sobre el eje Rusia-China para intentar frenar el avance estratégico de estas potencias en la construcción de la multipolaridad en el sistema internacional. Indicó, en este marco, el establishment demócrata sabe que la época de Obama ya pasó, en tanto que no puede contener a China desde lo económico, como se intentó con el TPP, por eso Biden intenta golpear su sistema político de partido único. Añadió el investigador argentino, Sebastián Chulz, China se ha convertido en el motor de la economía global. En este sentido, en nombre de la democracia liberal y los derechos humanos, Biden busca interpelar a sus socios europeos, Australia, India y Japón. Aseveró. Sin embargo, se destaca un quiebre dentro del G7. Por un lado, Estados Unidos busca intensificar la contención de China, y por el otro, Alemania y Japón intentan fortalecer la cooperación económica con el gigante asiático, según indicó. En ese marco, se destaca la iniciativa impulsada por China, el RCEP, que es el acuerdo comercial más importante del mundo. Concluyó, recordemos que China ha criticado el doble rasero de Estados Unidos también al defender los derechos de la minoría musulmana en la región occidental china de Xinjiang, mientras que ha marcado a más musulmanes en guerras y operaciones que cualquier otro país del mundo. Los representantes permanentes de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania ante las Naciones Unidas participaron en un evento virtual el 12 de mayo, en el que discutieron cómo la ONU y sus estados miembros pueden apoyar los derechos humanos de las comunidades musulmanas de etnia túrquica de Xinjiang. A través de Twitter, Hua Chunying, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, señaló en aquel entonces el historial estadounidense de abusos alrededor del globo y sostuvo que el venidero evento seguramente hará la vista gorda ante los hechos. Estados Unidos mató a más musulmanes que cualquier otro país del mundo. Mientras libraba guerras y realizaba operaciones militares en nombre del contraterrorismo en más de 80 países, provocó más de 800.000 muertes y decenas de millones de desplazados en Afganistán, Irak y Siria, afirmó Hua. La vocera llamó al intento de Washington de organizar el evento un insulto. Sostuvo además que los patrocinadores tienen la intención de utilizar las cuestiones de derechos humanos como una herramienta política para interferir en los asuntos internos de China. Los uigures de Xinjiang representan alrededor del 45% de la población de la región. Diversos países occidentales, en particular Estados Unidos, han acusado a Pekín de discriminación cultural, religiosa y económica contra los musulmanes de la región. China ha rechazado repetidamente las acusaciones de que está vulnerando los derechos humanos de la minoría étnica. Esto se suma a un hecho que es extremadamente controvertido, del cual evidentemente no se habla mucho en los medios. Y es que las Fuerzas Armadas estadounidenses supuestamente contrataron una embarcación civil noruega para llevar a cabo una operación de espionaje cerca de la isla de Taiwán y en el mar de China meridional. De acuerdo con el SC-SPI, un think tank con sede en Pekín, el buque Grand Canyon 2 ha estado realizando operaciones no divulgadas durante los últimos meses. La embarcación está aparentemente afiliada al Helix Energy, una empresa de servicios de petróleo y gas de Estados Unidos, la cual tiene muchas conexiones con el ejército del país, según informa el Global Times. El barco llegó a Yokosuka, Japón, desde Guam a principios de marzo para transportar el helicóptero MH-60SC Hawk. La aeronave fue rescatada el 17 de marzo, después de que se estrellara tras despegar del buque anfibio el Blue Ridge, el buque insignia de la séptima flota de Estados Unidos, según detalla el medio. Según datos obtenidos por el SC-SPI, el Grand Canyon 2 estuvo operando cerca de la isla de Taiwán y el mar de China meridional el último mes, lo que hace sugerir numerosas preguntas, según subraya GT. Asimismo, los datos muestran que desde finales del 2020, el barco se quedó no solo en Tenshung y en Kyoshun, en Taiwán, sino también en Nagasaki y Yokosuka, en Japón. En estas dos ciudades niponas, la Marina de Guerra de Estados Unidos posee puertos, según apuntan observadores consultados por GT. La información recopilada muestra que la embarcación ha pasado un largo periodo cerca de Taiwán. El hecho de que el buque haya trabajado con el ejército estadounidense anteriormente hace que sea muy probable que el Grand Canyon 2 sea un barco espía contratado por los militares norteamericanos para misiones especiales, asegura un analista militar que prefirió permanecer en el anonimato. Es este el panorama que envuelve a Pekín y que siguen caminando a China, a una encarnizada carrera hegemónica, de la cual se ha vuelto uno de los protagonistas. ¿Qué opinas tú? ¿Seguiremos en un incremento de la escalada de tensiones? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.